No haber podido derrotar a un equipo que solo se vino a defender. A todos los que estuvimos acá nos queda claro, un equipo que quería ganar y otro equipo que quería no perder. No fuimos capaces de doblegar el cerco defensivo y terminamos empatando el partido del otro. Es consecuencia nomás, queda mucho camino y es parte de las consecuencias que van quedando fecha a fecha. Pero lo que más no duele es que no haber podido ganar el partido. Alex Molina de Puntero Izquierdo Radio pregunta ¿La poca claridad que tuvo Deportes Puerto Montt fue producto del rival o vio ansiedad por múltiples factores? Creo que el segundo tiempo costó tener más claridad. Creo que el primero nos generamos ocasiones, es difícil enfrentar a un equipo con un bloque defensivo como el que nos plantearon. Y claramente el segundo tiempo no encontramos el camino como para poder hacer daño. Juan Rafael Maldonado de Radio ADN. Finalizada la primera rueda y sabido que se reforzará con un hombre de área, ¿tiene claro en qué otros puestos se va a reforzar el plantel? Sí, yo lo tengo claro, pero eso ya es conversación interna. Carlos Pérez de Puntero Izquierdo Radio. ¿Se sintió la presión del público para poner nervioso al equipo hoy? No, para nada. No hay factor en cuanto a que se ponga nervioso por el público, todo lo contrario. Si hubo situaciones que no se pudieron generar de buena forma, poder, insisto, al segundo tiempo darle más claridad al juego ofensivo, es porque no tuvimos la capacidad nomás de resolver el cerco defensivo que ellos nos plantearon. Pero eso no tiene nada que ver con el público, todo lo contrario. La siguiente pregunta es de Francisco Zamora de Primera Vez Chile en formato audio. Hola Felipe, buenas tardes. Acá Francisco Zamora de www.primeravechile.cl La consulta es la siguiente. ¿Consideras que el arbitraje tuvo algo de influencia hoy día en el resultado? Ya que claramente dejó pegar mucho más de lo habitual a los jugadores de Deportes Iquique, midiendo con otra vara las situaciones que correspondían a Puerto Montt. Saludos. A ver, hubo errores, creo que hubo situaciones que no estábamos de acuerdo en los cobros, pero de ahí a que haya influido en el resultado. No, creo que no pasa para nada por el arbitraje. Hay otros partidos que sí han influido en el marcador, pero es responsabilidad nuestra, no han podido ganar el partido. Jorge Troncoso de Amigos del Deporte pregunta, finalizada la primera rueda, ¿cuál es el balance que se hace del trabajo y del rendimiento del equipo? Más allá de la posición en la tabla, ¿qué se debe mejorar? A ver, el balance es positivo. Estamos ahí, estamos arriba, estamos en el grupo que está peleando el campeonato. Hay cosas por mejorar, eso está claro, nos está costando llegar al gol, está claro. Es un aspecto que tenemos que trabajar y que mejorar. Eso no cabe duda. Y insisto, nos quedamos con lo positivo que hemos hecho. Defensivamente creo que hemos respondido bastante bien. En general creo que los jugadores han respondido a las expectativas que tenemos de cada uno de ellos. Pero sí podemos más, podemos más y eso lo tenemos claro. Y en eso nos tenemos que enfocar esta segunda parte del campeonato. Por último, Fabián Asensio de Radio Reloncabí pregunta, ¿qué le pareció la vuelta del público al estadio? Es bonito, bonito sentir el aliento de la gente. Ya de a poco van a ser, me imagino que cada vez más, por los aforos que se irán permitiendo y una sensación distinta que hace tiempo, hace más de un año, año y medio que no se vivía. Así que contento por la gente que vino, que nos acompañó y esperar que siga siendo así. Que no sea solamente las ganas de este primer partido, sino que nos sigan acompañando, nos sigan apoyando. El torneo es difícil, aquí nada es regalado, nada es fácil y nos va a costar. Así que tenemos que estar todos unidos, tenemos que remar todos para el mismo lado y de esa forma se van a poder lograr los dos felices. Profesor, muchas gracias por su tiempo y también gracias a la gente que nos vio y también que asistió acá al Chinquiú en esta lluviosa mañana tarde.